¡Bienvenido, bienvenido Eduardo Verón y sus consagrados! Buenas tardes a todos ¿Cómo está mi gente en el bañado? Bienvenidos, bienvenidos Lo invitamos a bailar a todos Porque aquí comienza la banda de Eduardo Verón Y somos consagrados para ustedes ¡Vámonos, bailarines! ¡Vámonos, bailarines! ¡Que se llene la pista, que se llene la pista! ¡Vamos! ¡Arriba, saliado! ¡Vámonos, bailarines! ¡Que se llame la pista! ¡Vámonos, baila, saliado! ¡Vámonos, bailarines!- ¡Vámonos, bailarines! ¡Vámonos, bailarines! ¡Vámonos, bailarines! Lo baila vigente de Santiago del Ecero, arriba los corazones, vamos ¡Sube! ¡Arriba, arriba, 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 vamos! ¡Lo bailamos, lo bailamos todos! ¡Aguante el chavabel, señores! ¡Tú quedú! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! Aquí comenzó la alegría, comenzó el chavabel para todos ustedes ¡Lo baila Santiago! ¡Arriba, arriba, la joda! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Arriba, arriba, arriba, ahí se ajo ya, tío, no! ¡Gracias, papá! ¡Hácelo baila a tu gente, Eduardo! ¡Como le gusta el chavabel! ¡Sube! ¡Para el amigo alto! ¡Arriba, arriba, 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 todos! ¡Lo canta Román! ¡Y esto dice el bollón! ¡No voy a volverme loco, solo porque vos te vas! ¡Con el tiempo, poco a poco, sé que el niño no voy a olvidar! ¡No daré por las cantinas, abrazando al mostrador! ¡Arruinó, tomé la vida, perdido en el alcohol! ¡Vete ya, vete ya! ¡Por favor, no te arrepientas! ¡Porque nunca abrazó la puerta, que el cierro se abrirá! ¡Vete ya, vete ya! ¡Por favor, no lo que te quieran! ¡Y si vos mañana bailan, en Venezuela! ¡En Venezuela! ¡Lo baila mi gente de Rañado! ¡Arriba, todos! ¡Baná, Brasil! ¡Baná, Astor! ¡Baná, Astor! ¡Lo baila! ¡Ahí está el sapugayo en Santiago, señor! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡El que no baila se para saber! ¡Suele la chava de vivo para usted! ¡Uh! ¡Que ponemos alegría, le ponemos alegría! ¡Vale a la mía, a traer y ven! ¡Qué lindo lunes para bailar, chaval! ¡Eso! ¡Arriba los corazones! ¡Que sigan las velas de arriba! ¡Así se baila Chávez, sí señor! ¡Bien apretadito, bien apretadito! ¡Eso es mucho sapugayo! ¡A la cola, 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 cola! ¡Aquí son las bandas de Duberón, señores! ¡En vivo! ¡A la cola, 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 cola! ¡A la cola, 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 cola! ¡Qué sabe la cosa! ¡Oh! ¡Bien apretadoso! ¡Uh! ¡Eso es vigente! ¡Amén! Hay que disfrutar, hay que disfrutar ¡Se abre! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Que siga la fiesta, ale! ¡Arriba el sacudad! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Iber! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! Para el amigo Corjito Vamos Corjito Se va, se va, se va, se va ¿A dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? Muchísimas gracias a los bailarines Ahí saludamos a los amigos Seguimos Cerdedo Seguimos cantando Continuamos así La banda de Duberón Y sus consagrados ¡Vale, vale! Mira, cómo estoy sufriendo Mira, cómo estoy pensando Mira, ya no sé más quién soy Mira, desde que ya se ha marchado Tengo solo abandonado No sé por dónde voy Solo sé que cada día estoy Pensando en ti, mi amor Y tú no vuelves Regresa pronto a mí Como antes junto a mí Y no me dejes Solo sé que cada día estoy Llorando por tu amor Por tu abandono Por tu abandono Si quieres tú volver Lo que me hiciste ayer Te lo perdono Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas ¡Eh! 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 Para Estonita del Cagüe Amiga Mira, cómo estoy sufriendo Mira, cómo estoy pensando Mira, ya no sé más quién soy Mira, desde que ya se ha marchado Tengo solo abandonado No sé por dónde voy Solo sé que cada día estoy pensando en ti mi amor Y tú no vuelves Regresa pronto a mí como antes junto a mí Y no me dejes Solo sé que cada día estoy llorando por tu amor Por tu abandono Si quieres tú volver lo que me hiciste ayer Te lo perdono ¡Sigue! ¡Y seguimos bailando! ¡Aguanta, aguanta los bailarines! ¡Vamos, vamos! ¡Que lo bailen amigos, Jorjita! ¡Vamos! ¡Arriba tu barra, hermano! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡San, san, san! ¡Aquí sigue la música, amigo, para ustedes! ¡Vamos, vamos! ¡Lo bailamos como en Santiago del Estero! ¡San, san! ¡Arriba, verdad, bravo! ¡La gente daña a tuya! ¡Saludos! ¡Que sigan las cosas, hermano! ¡Lo bailan, lo bailan, lo bailan, lo bailan! ¡Oh, oh! ¡Arriba la alegría! ¡Vamos! ¡Arriba los corazones! ¡Hay que tomar cerveza, muchachos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Para vos, amigo Juanjito, con un tambor! ¡Oh, Sarmón, zapateo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que fluya la alegría de esta tarde! ¡Vamos! ¡Porque aquí sigue el chaval! ¡Sí, le doy! ¡Llévame contigo, amor! ¡Llévame contigo, que quiero vivir un amor profundo y yo soy feliz! ¡Llévame contigo, que ya no soporto, tanto el sufrimiento por estar sin ti! ¡Llévame contigo a través del mundo, por el ancho cielo y el inmenso mar! ¡Llévame contigo, que por las noches, cuando estemos juntos, que en mi sentido, tantas he de amar! ¡Pero si algún día decides marcharte, llevando mi alma sin tu dulce abrido! ¡Llévame contigo, que en nombre de todo lo que supe amarte, por Dios te lo pido, llévame contigo! ¡Aguante, aguante, aguante, aguante los bailarines! ¡Vamos! ¡Que baile delfina! ¡Que baile delfina! ¡Vamos! ¡Baila, hija, baile! ¡Aquí suena la banda de Eduardo Verón, señores! ¡Aquí suena la banda de Eduardo Verón! ¡Oye, amor! ¡Porque yo te di un amor total! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Esto que traigo en el alma! ¡Porque tus palabras me han hecho llorar! ¡Porque tú! ¡Que ya no me amas! ¡Que no sientes nada! ¡Que de mí te vas! ¡Yo no sé! ¡Porque me dijiste tantas palabras tan falsas que me hicieron soñar! ¡Porque yo te amaba así! ¡Sin mentiras y te di un amor total! ¡Lo canta el baño, lo dice! ¡Fíjate! ¡Fíjate cómo me dejas hoy! ¡Fíjate cómo me dejas hoy! ¡Con una apuñalada en el corazón! ¡Arriba, arriba, los bailarines! ¡Vamos! ¡Venga, la joy! ¡Yo no te toco! ¡Yo no te voy! ¡Eso es el vasito, sí señor! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Yo no te toco! ¡Que lo bailes Javi Roldán! ¡Que lo bailes! Para la barra de Javi, de Aribel y todos los chicos que vinieron hoy a divertirse ¡Felicitaciones! ¡Gracias por estar! ¡Vamos, Georgie! ¡Aguante, aguante los bailarines! ¡Ven la gente del fondo que está haciendo el agua y derriba las palmas! ¡Vamos! ¡Aguante, aguante los bailarines! ¡Aguante, aguante los bailarines! ¡Así suena la banda de Eduardo Verón, señores! ¡Y su grupo consagrado! ¡Arriba, arriba, arriba todos! ¡Aguante, aguante los bailarines! ¡Aguante, aguante los bailarines! ¡Aguante, aguante los bailarines! ¡Aplausos, Che! ¡Muy bien, los aplausos! ¡Fuertes los aplausos para Edu Verón y sus consagrados! ¡Seguimos Eduardo! ¡Corrimos de Chacarera! ¡Vamos, palmas, 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 palmas! ¡Arriba el paño criollo! ¡Vamos, palmas! ¡Vamos, palmas, palmas, palmas! ¡Ahí estamos, vamos con la primera! ¡Fuertes las palmas, palmas, palmas! ¡Eso! ¡Eso, tiburón, queridos! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, señores! ¡Vamos, palmas, palmas! ¡You, tú! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Zapatea, Lealdo! ¡Vamos por la que falta! ¡Palma, palma, 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 señoras, palma! ¡Eso, eso! ¡Zapateo, zaragueo! ¡Zapateo, lechango! ¡Zapateo! ¡Vishi, vishi, vishi, vishi! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Al agua! ¡Zapateo, zarandeo! ¡Zapateo, zarandeo! ¡Vamos! ¡A la vuelta te espero, mujer! ¡Juntos zapateos! ¡Se acaba! ¡Segunda, segunda, segunda! ¡A la vuelta te espero, mujer! ¡A la vuelta te espero, mujer! ¡Zapateo, zarandeo! ¡A la vuelta te espero, mujer! Te espero, Chimita, somos de vocerante hoy Nos vamos, Verdo, para mi amiga Pati Lizardo ¡Escondido, escondido! ¡Eso, eso! ¡Escondido, escondido! ¡Escondido, escondido! Segundita y dos, ¡vámonos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A los picos! ¡Una vacina! ¡A la vuelta, me espero, mujer! ¡Avenso, chango! ¡Ace, tiglacha, hombre! ¡Y así nos vamos! ¡Decimos gracias a todos, eh! ¡Aquí se me pide la banda de Toto Verón! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias! ¡Los aplausos, los aplausos! ¡Vamos, vamos, vamos!